... Bartolomé Esteban Murillo fue un pintor barroco español nacido en Sevilla formado en el naturalismo tardío evolucionó hacia fórmulas propias del barroco pleno con una sensibilidad que a veces anticipa el rococó en algunos de sus peculiares e imitadas creaciones iconográficas como la Inmaculada Concepción o el Buen Pastor en figura infantil Personalidad central de la Escuela Sevillana con un elevado número de discípulos y seguidores que llevaron su influencia hasta bien entrada la fecha del siglo XVIII fue también el pintor español mejor conocido y más apreciado fuera de España el único del que Sandrat incluyó unas breves y fabuladas biografías en su Academia Picture Edital de 1683 Condicionado por la clientela el grueso de su posición está formado por obras de carácter religioso con destino a iglesias y conventos sevillanos a diferencia de otros grandes maestros españoles de su tiempo también cultivó la pintura de género de forma continuada e independiente a lo largo de buena parte de su carrera la colosal Inmaculada Concepción se encuentra en el Museo de Bellas Alpes de Sevilla la realizó en 1652 en estilo barroco de la Escuela Sevillana de este pintor se conocen cerca de 20 cuadros con el tema del Inmaculado pintados por Murillo que han hecho que se le tenga por el pintor de las Inmaculadas una iconografía que renovó en Sevilla donde la devoción se hallaba profundamente arraigada la más primitiva de las conocidas sea probablemente la llamada Concepción Grande o Colosal que está en Sevilla en el Museo de Bellas Alpes fue pintada para la iglesia de los Andiscanos donde se situaba sobre el arco de la Capilla Mayor a gran altura esta aproximación al tema Murillo rompió decididamente con el estatismo que carizaba a las Inmaculadas Sevillanas dotándola de vigoroso dinamismo y sentido ascensional medio el movimiento de la capa la Virgen viste túnica blanca y manto azul Murillo Murillo prescindió por entero de la tradicional iconografía de la mujer apocalíptica dejó solo la luna bajo sus pies y el fondo atmosférico de color ambarino sobre el que se recorta la silueta de la vida sobre una peana de nube sostenida por cuatro angelitos niños y reducido el paisaje a una nueva franca brumosa y breve la sola imagen de María bastaba Murillo para explicar su concepción inmaculada es un cuadro que tiene unas dimensiones de 4,36 x 2,97 está pintada al óleo sobre bien entre los elementos que destacan de su temática sobre la inmaculada y presentes en su obra hay que citar por su acusado dinamismo los ampullosos ropajes de amplios duelos con que recubre la cedula de María y el grupo de ángeles que le acompaña revoloteando a los pies y el predominio de los colores blanco y azul otras pinturas de Murillo sobre el mismo tema de la cedula Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.